La economía estadounidense también crece a buen ritmo, ha tenido un estímulo brutal con la reforma fiscal que promovió Donald Trump a lo largo de los últimos meses y que ha generado, evidentemente, mucho estímulo desde el punto de vista de dinero disponible tanto para particulares como empresas. Entonces, eso está permitiendo que haya una subida importante en los beneficios empresariales que se han ido publicando tanto en el trimestre anterior como se prevén para ese trimestre y, de hecho, los analistas hablan de que este efecto positivo probablemente va a durar todo este año y empezará a mitigarse a partir de 2019. Con lo cual, casi todos los analistas lo que dicen es que 2019 va a ser un año realmente complicado porque no tendremos el estímulo fiscal y sí tendremos en pleno auge el efecto negativo del coste de financiación cada vez más alto. ¿Cómo va a afectar esto Europa? En el lado de lo que es un mercado global como el que vivimos, cuando la primera potencia económica del mundo se ralentiza, normalmente tiene efectos contagio en todas las áreas. Con lo cual, si Estados Unidos en 2019 empieza a crecer menos o a decrecer incluso, tendrá un efecto muy negativo en Europa. ¿Qué es lo que tenemos aquí desde el punto de vista de política monetaria? Tenemos un entorno radicalmente distinto. Que el Banco Central Europeo retire el estímulo tipo QE en diciembre de este año parece muy fiable o muy razonable. Que suba los tipos alegremente en la segunda parte de 2019 y yo creo que es algo que habría que cuestionarse. Con lo cual, tenemos a Estados Unidos a plena potencia retirando estímulo y Europa retrasando la decisión. Vamos en esa dirección. Pero las velocidades a las que se producen en Estados Unidos y en el resto del mundo es una diferencia abismal. Europa siempre ha sido un proyecto cargado de dudas. Desde que se produjo el Brexit con Reino Unido abandonando la Unión Europea, si uno mira un poco, tenemos el problema de Grecia que no está ni mucho menos solucionado. Vemos la situación que tenemos en Italia, vemos la situación política en España. Y dices, ¿qué hace falta para que Europa se vuelva en una situación inestable? Pues yo creo que algo que hace falta simplemente es que el entorno económico se tuerza. Si a esta misma situación lo que lo acompaña es un tasas de crecimiento cada vez menor o un escenario geopolítico mucho más adverso, pues puede iniciarse un problema. Podemos estar hablando de una nueva crisis periférica durante los próximos años, no porque haya cosas muy diferentes a las que tenemos ahora, simplemente porque el entorno económico favorezca que haya más preocupación. Pensad que los inversores nos movemos por sentimiento. Cuando las cosas están bien, pues lo vemos todo de color de rosas, cuando las cosas están mal, pues tendemos a fijarnos más en las cosas negativas. Ahora mismo todavía el sentimiento es relativamente positivo, pero se puede tornar en cuestión de meses en sentido contrario. El IBEX es el segundo índice peor en Europa, detrás de Grecia. Mientras que tenemos a Francia todavía con resultados positivos en el año, a Italia, Alemania cero. Nos afecta mucho a nivel de IBEX el hecho de que el sector bancario pese mucho y quitando Bank Inter, que sí obtiene rentabilidades de más de un 8 o 9% en el año, todos los demás bancos están marcando caídas importantes en un año, muchos de ellos por encima del 10% y pesan mucho dentro del índice. Y luego tenemos pues algunos valores también de grandes, con gran peso en el índice como Telefónica, que lo está haciendo muy mal desde hace mucho tiempo y que está registrando caídas de más de un 5% este año. Se están salvando muchos de los sectores que están ligados con un mercado que está muy bollante en este momento, como es el inmobiliario y la construcción. Entonces vemos constructoras haciéndolo muy bien, con subidas entre un 10 y un 20%, todo el mercado de las Ocimis, Merlin Properties, ese tipo de compañías. Y el otro sector que se está salvando este año es el sector energético. Estamos viendo Repsol más de un 15% arriba, apoyada por un precio del crudo que está muy alto, rozando los máximos del 2016 y algunas energéticas como Iberdrola, Endesa o Enagás, que también lo están haciendo bien.